muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a islets y ya estamos en vamos esperamos pongo zoom y si hay hay una mejora pero no la puedo conseguir porque me hace falta algún algún que otro otra habilidad para romper bloques reforzados ya luego iré a explorar los demás lugares que quedan no sé por qué no se puede transportar hacia las otras estatuas sino sólo puertas pero bueno vamos a ver a continuación y si nos informó que ahí había como una bruja de piedra o algo por el estilo que los pertenecitaba a todos a los de ese pueblo vamos a ver qué ocurrirá después y vamos a ver ups me quiero que botón y eso bueno me lo cargué bueno voy a seguir explorando bueno por dar una vuelta y por dar la vuelta me caigo en esa en ese lago hebrea a subir se ha dicho estoy recibiendo mucho daño vamos a ver qué hay por aquí bueno primero me encargo de eso esa cosa que ya me estaba haciendo mucho daño vamos a ver qué hay por aquí otro ups creo que me metí de lleno bueno vamos a ver segunda ronda y bueno este es el mayor de los veces es el menor de los problemas y ahora sí vamos por este lado abre desde ese modo y me imagino que ahí me lleva al a las llanuras lluviosas ups me quiero que botón y bueno aunque sea para curarme aunque sea un atajo y encima me curo es un ganar ganar y ahora sí explorar voy a cambiarme las flechas y falla y fallo eso estuvo cerca golpe bajo para aquí no es y ese sí a veces no sientes que sólo eres un guerrero porque ese es tu deber a mí no me pasa pero hay algunos guerreros que se sienten así es mucha presión todo verdad sabes pues si hay algunos que lo hacen por vamos a ver me da curiosidad a ver siempre desconfío mucho de los muros pero es lo que hay vamos a seguir a ver hasta dónde llego y ahí hay un punto de guardado voy a ver cuánto tiempo llevo unos cinco minutos puedo seguir pues nada voy a guardar por aquí sí ahí está grabando tranquilamente correctamente y ahí va la bruja de piedra vaya un pájaro bueno bueno en fin ajá te tengo bruja de piedra ahora prepárate para una batalla más letal de las mil batallas juntas que mil batallas juntas prepárate para una herida más dolorosa que un millón de heridas juntas prepárate para una muerte más mortal que la mismísima muerte eh petificado por bueno primero vamos a vamos a darle flechazos hasta hasta ups me equivoqué botón esquivo esquivo y esquivo ups me hice daño se me acabó los ups una avalancha vaya no la llamas bruja de piedra por nada pensé que era solamente porque planificaba ups y me y me mataron bueno vamos a pasar esa larga cinemática y ahora vamos con la segunda ronda tengo que verificar tengo que verificar ahora vamos con la segunda ronda y ya está perfecto en esos jefes sí que toca seguirles los patrones al pie de la letra es rápido cuidado con la lluvia de piedras cuando llueve hay que cubrirse ahora sí, logré esquivarla salta, esquiva, salta y esquiva ups, verdad que en el aire no puedo tengo que buscar el punto exacto para evitar que me den segunda fase, bueno, de pronto segunda fase ups, vaya, vaya por cada vez que avanzo ya se vuelve más difícil segunda fase y bueno, volvemos cada vez le vamos haciéndole más daño mmm, una especie de buletel con piedras salta ups, y me mataron mmm, ya están entendiendo los patrones mmm esa bulja sí que termina cayéndole encima como un montón de piedras a las que invoca no la llaman bulja de piedra por nada y vaya, vaya y vaya, vaya buletel de piedras mmm toma, 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 toma flecha rápida y bueno siguiendo con las destacas de piedra toma, toma, toma una avalancha y bueno una estocada acabamos con la bruja de piedra mmm no creo que vaya a especificar a los demás una pena voy a ver ah, no por aquí no no sé por qué me hago ilusiones de que podría encontrar algo y bueno ahí encontramos un motor de la nave vaya, para mejorar la nave de ciudad celeste de lujo no de lujo de lujísimo más bien vamos a ver mmm aún me quedan muchas cosas por explorar es una pena que no haya un momento hay una mejora mmm me pregunto dónde estará la mejora guau vaya, vaya si no lo veo no lo creo bueno a esas alturas no me serviría de nada pues nada voy a devolverme a ver a ver qué hay más qué hay para explorar y cosas por el estilo si en alguna ocasión me encuentro con algo que no pueda en esos momentos mmm quizás el vaya a explorarlo en otra ocasión mmm no lo sé tiene pinta de que ah no bueno el sentido y ha tentado usar las flechas vaya quien iba a pensar que las flechas me bueno hay muy miles de maneras de cruzar con las flechas de nubes o con los nodos bueno una mejora activada si las mil y una manera de conseguir mejoras mmm vamos a ver voy a seguir explorando aunque me tenga que devolver vaya vaya como dije las mil y una manera de subir pendientes altas y esta es una de ellas vamos a ver que hay por aquí mmm una mejora ah no habrá que derrotar enemigos bueno eso está más que hecho ahí le caigo ups vaya si que me la he jugado a base de bien mmm mmm vaya vaya esta es tan poderosa pero a la vez tan imprecisa así como algunos movimientos en Pokémon y ahí consigo otra mejora más capacidad de munición ahora podré tirar más flechas vamos a ver por aquí a ver que hay wow tremenda altura en la que caí bueno menudo combo vaya vaya estaba a punto a uno y bueno parece que no solamente había enemigos mmm aquí hay un montón de jarrones vaya vaya un montón de dinero me imagino que ya no hay más en donde gastar dinero a ver que hay por aquí vaya vaya una explosión de estrellas literalmente wow un nuevo compaso bueno con esta explosión a recibir daño mi nuevo combo de que buena precisión para acertarle esos esos tocan la inferior a ver que hay por aquí chequen no sé si será necesaria pero bueno la hago porque porque sí ups antes de que toque piso voy a pasar por aquí de momento bueno con eso ya doy por explorar todas esas islas solamente falta algunas con bloques reforzados pero no va a ser el mejor momento para hacerlo más bien me voy a ir al bueno aunque bueno podría ir más bien desde voy a ir desde el puerto de la isla lupina ahora sí a volar se ha dicho y ahora voy a ir a bueno voy a ir a primero a mejorar las armas en la carta ¿por qué no? Ico hola Ico has estado bien poder colaborar contigo estaba pensando cuando llegué a la isla en Isas quizás podrías venir a echarme una mano sé que allí hay tres grandes bestias por lo que incluso un ave dura de pelar como yo le puede venir bien una ayudita ¿qué me dices? vaya vaya cada vez estás siendo más humilde Snoop vaya vaya ¿quién lo viste? quien lo ha visto y quien lo ve Snoop pidiendo ayuda eso no es algo que se vaya a ver todos los días vaya con Snoop de Goba hola Ico me han dicho que está yendo muy bien lo de Salta del Mundo para darte las gracias he hecho un dibujo de vosotros espero que te guste Goba ¿es Snoop o Ico? ah no es Ico de Snoop y con mira que esta fue encontrado a que es realista estaba pensando en colocarla en mi barco como mascarón de proa creo que no le vendría mal un poco de decoración Ico bueno Snoop vaya Snoop si fuera que antes era uno de los cuantos guerreros que se enfrentó que trató de enfrentarse a la bruja y por sus largos diálogos lo convirtió en piedra por hablar de más en fin vaya con Snoop ah hola hablando del diablo oye Ico quiero contratar a alguien para que limpie los tubos de escape de mi barco no puedo ofrecer dinero a cambio pero es una experiencia impagable ya me irás si te interesa esta oportunidad claro y Snoop si vaya vaya morro tiene Snoop y justo cuando me empezó a caer bien a la isla oriental si pero antes voy a ir por unas cuantas mejoras para mi nave tres piezas de nave y una hélice anda has encontrado piezas de nave suficientes esta aeronave es muy especial porque puede transportarse en cortas distancias solo tienes que mantener pulsado el botón esquivar mover la aeronave hacia donde quieras y soltarlo para transportarte por desgracia yo no puedo mejorar más nave pero si encuentras más piezas de nave trámelas que te las compro encantado vaya una nave inmejorable ya es una nave inmejorable el botón de esquivar de lujo bueno vaya vaya ya ya ahora hemos mejorado nuestra aeronave y ahora me voy dirigiéndome a la isla oro oriental aunque algunos cabos sueltos ahí ya se bueno no me acuerdo como llamaba ese enemigo y y bueno ahí estamos en la isla oro oriental en donde quedan una habilidad por aprender un núcleo de esos un núcleo electromagnético una pieza de nave y seis habilidades seis mejoras y ahora sí nos vamos a ir a la puerta a ver si me encuentro sí casualmente hay una y bueno me voy a ir por aquí y aún me quedan muchos lugares por explorar una pena que no pueda hacer zoom aquí no hay nada no hay mejor por conseguir para lo que puedo seguir adelante y bueno tengo voy a preparar la flecha sí ya sabía yo que necesitaba esas flechas de nubes sí ya lo sabía ábrete sésamo vaya vaya qué cosas no ah no espero no morirme por una tontería pero bueno ya lo pasamos sin ningún problema el daño el daño fue por ah no me equivoqué botón sí de a distancia como un buen campero que soy vamos a seguir adelante corre 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 bombardeo de bichos voy a bajar poquito a poquito bueno bueno no por qué no vamos a bajar así y eso mira qué belleza toda esta basura y pensar que la junta de esta isla quiere limpiar esto es una lástima vaya bueno cada quien a su mundo y estamos en el hoyo literalmente vaya quién iba a pensarlo de un bonito adin a un basurero pero bueno ya llegamos hasta la estatua del guardado y lo vamos a dejar por aquí y el otro día vamos a explorar el hoyo así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego la próxima la próxima Gracias por ver el video.